¡Y se cae, se cae, se cae, se cae! Estamos en el Calafate y este es el puerto Punta Bandera. Desde acá saldremos a hacer la excursión todo glaciares. Esta navegación es una de las más lindas de Argentina. La excursión la van a poder contratar en la ciudad donde tienen muchas agencias para poder hacerlo o también lo pueden hacer vía online con anticipación. El puerto Punta Bandera se encuentra a 47 kilómetros de la ciudad. Si no tienen movilidad propia deberán contratar la excursión con el traslado incluido. En el Calafate hay mucho por conocer. Una de las visitas típicas es el glaciar Perito Moreno. Pero si llegan hasta este rincón de la Patagonia, otro imperdible que no pueden dejar pasar es esta navegación. Navegamos en el lago más grande de nuestro país, el lago argentino. Entre montañas con cumbres nevadas, iceberg de un azul intenso, también vamos a visitar los glaciares Uppsala, el Espegasini y el famoso Perito Moreno. El Parque Nacional Los Glaciares fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1981. Están los Andes Australes, en la provincia de Santa Cruz, muy cerca del límite con Chile. Dicen que el parque cuenta con la superficie de hielo más grande del mundo después de la Antártida. A medida que avanzamos y nos vamos acercando al primer glaciar, vemos más desprendimientos y de mayor tamaño. Está claro que el protagonista indiscutible del parque es el glaciar Perito Moreno, un gigante de hielo que probablemente es el principal motivo por el que hayan viajado hasta el Calafate. En esta excursión, además del Perito Moreno, van a conocer los glaciares Uppsala y Espegasini, que a diferencia del primero, solo son accesibles en barco. A lo lejos, comenzamos a ver uno de los témpanos de hielo más impresionantes del parque, el glaciar Uppsala. Este glaciar fue bautizado con este nombre por Klaus August Jacobson, en 1908, en honor a la Universidad Sueca de Uppsala, donde él habría realizado sus estudios. El catamarán se detiene a unos 20 kilómetros del glaciar. Por cuestión de seguridad, es lo más cercano que puede estar. El glaciar mide 13 kilómetros de ancho, 40 metros de altura y un poco más de 53 kilómetros de longitud, lo que lo convierte en el tercer glaciar más largo de Sudamérica. El podio lo lidera el glaciar Pío XI y el glaciar Viedma. Como la gran mayoría de los glaciares, se encuentra en retroceso. Esta navegación es un auténtico espectáculo de la naturaleza. En el camino, nos detenemos para poder disfrutar de estos enormes témpanos de un azul intenso que van viajando a la deriva. Nos tocó un día gris. Y el clima no nos acompañaba. Comenzaba a llover. Nosotros tuvimos la posibilidad de viajar junto al capitán del catamarán y desde allí tener otra experiencia del paseo. Continuamos navegando y lo hacemos rumbo al glaciar Espegasini. Frente nuestro, el glaciar Seco. El glaciar Espegasini tiene una pared que alcanza los 135 metros de altura. Además, es especial porque es uno de los pocos que no está en retroceso. El perito moreno es otro de ellos. A diferencia del Uppsala, pudimos conocerlo y disfrutarlo mucho más de cerca. Este glaciar se llama así en honor a Carlos Luis Espegasini, un botánico que fue pionero en estudiar la flora de la zona. ¡Gracias! Es increíble ver cómo desciende la lengua del glaciar hasta tocar el lago argentino. Muy cerca del glaciar se encuentra esta cascada, donde el capitán acerca el catamarán casi hasta tocar la pared de la montaña. Nos despedimos del que para nosotros es uno de los glaciares más lindos, y ahora sí, vamos rumbo al perito moreno. Después de un largo tramo de navegación, llegamos al glaciar más famoso, el perito moreno. Nos acercamos a la cara norte del glaciar, y el catamarán se posiciona frente al sector donde suele haber rupturas. A partir de ahí, comienza una lenta navegación frente a todo el ancho de la pared norte. Ante tanta calma, un atento capitán nos avisa de un desprendimiento de hielo, y pudimos disfrutar de ver la caída de una de sus paredes. Vamos aifiarnos a la siguiente forma. La navegación es de todo el día. Dura aproximadamente 8 horas, pero les aseguramos que se pasan volando. Eso sí, les vamos a recomendar que lleven mucho abrigo. El lago argentino, los glaciares, los icebergs de un azul intenso, las montañas, hacen sentir que uno está en el medio de la nada. Sin dudas, es algo que hay que vivirlo. Esperamos que hayan disfrutado de esta excursión tanto como nosotros. Les mandamos como siempre un abrazo grande y los vemos en el próximo destino. Gracias por ver el video.